Capítulo 54 Clara estaba en su laboratorio, una sección especial que designó como invernadero, trabajando en uno de sus experimentos para aliviar el estrés. Por alguna razón que desconocía Alicia se negaba a tener citas con ella, además de que todo parecía en orden en la ciudad, sin ninguna kuma causando problemas, por lo que no le quedaba más opción que gastar su tiempo en otra cosa. Mordió parte del croissant a medio comer en su mano, dándole un último vistazo a su más reciente experimento. Raura Una planta carnívora de gran tamaño se elevaba hasta casi tocar el techo del laboratorio, con un tallo del tamaño de un tronco y enredaderas tan gruesas como el brazo de un hombre adulto, con una gran boca llena de dientes afilados. La saliva que caía de su boca corroía el suelo apenas entraba en contacto con éste, mostrando su naturaleza ácida. Ah, Venus, sí que has crecido. Parece que ese fertilizante modificado que hice de verdad sirvió. Clara se acercó sin temor a la gran planta carnívora, acariciándola como si fuera solo un cachorrito, porque para ella, la planta era similar a uno. La planta carnívora, Venus, se sintió feliz por el afecto de su creadora y usó sus vides para sujetarla, elevándola hasta la altura de sus ojos, o su boca, ya que carecía de globos oculares. Maravilloso, Venus. Antes no podías levantar ni un gato, y ahora mírate, levantando a una niña de 14 años como yo. Clara se limpió una lágrima imaginaria de la mejilla. Me hace sentir orgullosa. Clara se sentía verdaderamente contenta. Aunque los robots eran lo que más le gustaba, y podrían llamarse su especialidad, no se quedaba atrás en otras ramas de la ciencia. Por eso fue a por todo cuando modificó una Venus atrapa moscas para que se convirtiera en una verdadera planta carnívora. En su opinión, las plantas carnívoras naturales tenían un nombre engañoso. Hacen pensar en plantas comehombres cuando solo tienen como presa insectos y otras criaturas pequeñas. Por eso se comprometió a crear una verdadera planta devoradora de humanos. Aunque no dejaría que se comiera a nadie en realidad. El tono de llamada de su teléfono comenzó a sonar, y Clara lo sacó de su bata de laboratorio, contestando sin pensarlo demasiado, aún emocionada por el resultado de su experimento. ¿Moshi, Moshi? ¿Siempre contestas tus llamadas así o lo haces porque soy yo quien te llama? Clara sonrió al escuchar la voz de Kagami al otro lado de la línea. Los últimos días se han mantenido en contacto a través de mensajes, siendo esta la primera vez que Kagami la llama, haciendo que Clara se pusiera contenta. Entonces un pensamiento fugaz pasó por la cabeza de Clara. Ella recordó que hace poco Alicia había revisado su teléfono, y después le había aplicado la ley del hielo por un día entero. Quizás Alicia encontró las conversaciones que había tenido con Kagami y por eso estaba molesta. Podría ser, aunque serían celos sin fundamentos, porque Kagami era solo una amiga para Clara, y se lo había dejado en claro a Alicia infinidad de veces. Siempre contesto de esa forma mis llamadas, no es por ofender ni nada. Como sea, es raro que me llames, normalmente estás ocupada en tu entrenamiento y demás deberes que solo te da tiempo de enviar un par de mensajes, ¿sucedió algo? Hubo unos segundos de silencio por parte de Kagami, hasta que volvió a hablar y pidió con voz firme. Veámonos más tarde. A Clara le pareció curioso el tono firme de Kagami, al igual que la pequeña pausa que hizo antes de hacer su petición, haciendo parecer que dudó antes de finalmente resignarse y decirlo antes de arrepentirse. Lo que era ridículo, porque Kagami nunca duda. ¿Qué tan tarde? ¿Una hora está bien para ti? Clara miró su muñeca. Tenía libre todo el día, y una hora era más que suficiente para darse una ducha y no ver a Kagami mientras estaba apestando a toda clase de químicos. Sí, está perfecto. ¿Dónde nos encontramos? ¿Te parece en el parque? Muy bien, ahí estaré. No se molestó en preguntarle a qué parque se refería, seguramente era al que Kagami iba cuando practicaba esgrima con su madre. Entonces te veré después. Al Kagami terminar la llamada, Clara guardó su teléfono mientras pensaba en cómo sonaba la voz de Kagami. Parecía normal, pero sin duda algo la tenía preocupada, y seguramente tendría que ver con la razón por la que le pidió encontrarse en el parque. Curioso, cuanto menos. Ya puedes bajarme, Venus, mamá tiene cosas que hacer. Al ver que Venus se negaba a soltarla, y en cambio apretó su agarre mientras gruñía con tristeza, Clara suspiró mientras negaba con la cabeza. Quizás debió posponer su encuentro con Kagami un par de horas, ahora tenía que pensar en cómo escapar de su preciosa planta carnívora sin lastimarla. Kagami se encontraba sentada en una de las bancas del parque, intercambiando su mirada entre el rostro sereno de su madre, el boke en que sostenía y usaba como bastón, y luego el sable de esgrima que ella misma tenía en sus manos. No tenía idea de cómo su madre lo había logrado estando ciega, pero pudo ver los mensajes que había estado intercambiando con Clara desde hace días. El resultado fue un reprimenda de su madre por tener una amiga que es una mala influencia para ella, y luego Kagami saltando en su defensa diciendo que ella no era tan mala, y que quería tener amigos por una vez en su vida. Ahora que estaba en el parque y tuvo tiempo de procesar las cosas, no sabía de dónde había sacado tantísimo valor y confianza como para enfrentar a su madre de ese modo. Aunque lo más sorprendente fue que su madre no la cayó, ni la castigó y mandó a su habitación para pensar en lo que hizo, sino que le ordenó llamar a Clara y acordar un punto de encuentro para verla en persona. Fue el mejor resultado posible que Kagami pudo imaginar, pero aún así le preocupaba el sable de esgrima que estaba sosteniendo. ¿Para qué quería su madre que lo tuviera? ¿No la haría tener un duelo con Clara, o si? De ser el caso le hubiera pedido traer dos sables, y no solo uno, por lo que Kagami no estaba segura. ¿Cuándo va a llegar esta amiga tuya? Preguntó su madre, extrañamente calmada. No debería tardar, aún no ha pasado una hora le explicó a su madre, reprimiendo preguntarle el por qué no estaba histérica por todo el asunto. Su madre siempre había sido tranquila, pero Kagami no esperaba que en tal situación no siguiera siendo. Entonces Kagami vio una figura familiar en la entrada del parque, haciendo que su corazón diera un brinco por los nervios. Clara bajó de su motocicleta, quitándose su casco y arrojándolo a un lado sin preocupaciones. Aún tenía puesta su bata de laboratorio, no le dio tiempo de nada después de escapar de Venus antes. Pronto se acercó al par de japonesas que estaban sentadas en una de las bancas. La primera era Kagami, quien traía puestos su traje de esgrima rojo, y la otra era su madre. Tomoe Tsurugi tenía su cabello azabache recogido en un moño, y vestía un atuendo tradicional japonés de color blanco y rojo, usando un bokeh como sustituto de un bastón, además de usar lentes oscuros tapando sus ojos. Kagami, es un placer volverte a ver en persona, la última vez fue en la clase de esgrima, ¿no? Kagami asintió viendo a su madre de reojo, luego se levantó y respiró hondo para calmarse. Clara, quiero presentarte a mi madre. Madre, ella es la amiga de la que te hablé. Tomoe giró su cabeza en dirección a Clara, quien se mantuvo firme en su lugar a pesar de que una de las mejores esgrimistas del mundo la estaba mirando con ferocidad. ¿Qué te hace creer que eres digna de ser amiga de mi hija? Cuestionó Tomoe sin una pizca de amabilidad. Kagami apretó el agarre en su sable, esto era justo lo que tenía de esta reunión, que su madre enfocara su ira en su nueva amiga. Kagami podría soportarlo, pero no esperaba que Clara lo hiciera. Tal vez incluso se moleste con ella y decida dejar de ser su amiga por culpa de su madre. Por eso se sorprendió al ver que Clara sonreía incluso después de que su madre le habló de esa forma. Quizás le sorprenda saberlo, señora Tsurugi, pero creo que no hay nadie más digna de ser amiga de su hija que yo. No hubo un cambio en la expresión en el rostro de Tomoe, ni tampoco en su lenguaje corporal, salvo una ceja levantada ante lo dicho por Clara. Tenía curiosidad por lo que la chica frente a ella acababa de decir, por lo que decidió darle una oportunidad para explicar las cosas más a detalle. Continúa. Kagami miró a Clara como si hubiera hecho un milagro, antes de que la propia Clara siguiera hablando. Sé que espera de Kagami nada más que la excelencia, y eso es comprensible, ¿qué madre no querría lo mejor para su hija? Y por supuesto eso incluye a las personas con las que se junta. ¿No querría que Kagami se juntase con un vago de cuarta? Claro que no, y es por eso que no tiene de qué preocuparse conmigo. Yo no soy un vago de cuarta. Soy nada más y nada menos que el primer índice académico de toda Francia, lo que significa que mi coeficiente intelectual y rendimiento académico están por encima de las nubes. Mi familia también es adinerada, por lo que no soy amiga de Kagami por querer su fortuna o algo así. Le aseguro, señora Tsurugi, que no se arrepentirá de dejar que Kagami sea mi amiga. Tomoe meditó esas palabras un momento. Por su larga experiencia podía decir que la chica no estaba mintiendo, ni diciendo verdades a medias, y verdaderamente quería ser amiga de su hija, pero eso no era suficiente para recibir su aprobación. No conocía lo suficiente a la chica como para dejarla ser amiga de su hija. Y para una persona como lo es Tomoe Tsurugi, solo había una forma de conocer verdaderamente a alguien. Kagami, dale tu sable. Kagami se sobresaltó por las palabras de su madre, no le gustaba hacia dónde estaba yendo todo el asunto, pero aún así le entregó su sable a Clara. Pronto Clara y Tomoe estuvieron a pocos pasos de distancia la una de la otra, con Clara sosteniendo un sable y Tomoe su boken, a punto de tener un duelo de esgrima. Kagami sabía que las cosas se habían salido de control al ver que su madre y su amiga iban a pelearse, incluso si era un combate amistoso, porque su madre no era amistosa en lo más mínimo. Pero ya no sabía qué más hacer en ese momento, por lo que, resignada a su destino, bajó la mano dando por iniciado el duelo. Solo esperaba que su madre terminara rápidamente el duelo sin lastimar demasiado a Clara. Tendría que recibir tres golpes de una espada de madera sin ninguna protección, pero confiaba en que Clara lo resistiría. Ni siquiera pensó en la posibilidad de que Clara golpeara a su madre y obtenga un punto, mucho menos que gane el duelo. El estante lleno de trofeos y medallas en casa no es algo que su madre tenga solo para mostrar. Ella era una de las mejores esgrimistas del mundo, incluso estando ciega. Clara no tenía ninguna posibilidad contra ella. Tomoe avanzó apenas recibieron la señal de inicio, atacando con su boken a su oponente, Su velocidad y agilidad eran por mucho superiores a las que Kagami había mostrado en su duelo con Adrien. Y mientras Kagami esperaba una exclamación de dolor por parte de Clara al ser golpeada sin piedad con una espada de madera, abrió los ojos lo más que pudo al ver que su madre había fallado su ataque. Y en cambio, Clara había notado un punto al tocar el estómago de Tomoe con la punta del sable de práctica. Tienes buenos reflejos dijo Tomoe, retomando su lugar anterior. Tenía que admitirlo, la chica era bastante buena en esgrimas y consiguió esquivar su ataque y golpearla. Ni siquiera Kagami lo había conseguido hasta el momento, solo un par de sus oponentes de sus días dorados en esgrima lo habían hecho. Gracias, usted también lo hace bastante bien. Retomando su posición anterior, Clara también elogió a su oponente, luego miró fijamente a Tomoe mientras esperaba la señal de inicio. Kagami sacudió su cabeza apenas salió de su aturdimiento. Lo que pensó era imposible había sucedido, entonces sería mejor terminar lo más rápido posible. Quizás lo siguiente imposible que suceda sería que su madre se ponga a escupir fuego como un dragón real. Nuevamente bajó la mano, y en menos de lo que le tomó reaccionar, su madre anotó un punto. En cierto modo la alivió, no todo se había vuelto una locura. El siguiente ataque sería el que decidiría todo. Y como si fuera una broma del destino, ninguna de las dos ganó o perdió el encuentro. Las dos golpearon al mismo tiempo, lo que significaba que el encuentro terminó en un empate. ¿Eres buena, practicas en la misma academia que mi hija? Preguntó Tomoe, una vez más sentada en la banca. La mayor parte de su enojo y desaprobación desapareció al comprobar que la amiga de su hija era una buena esgrimista. Kagami suspiró aliviada mientras Clara le devolvía su sable. Voy allí algunas veces, pero no soy una estudiante de la academia. Se podría decir que tengo mi propio tutor privado. Era la primera vez que Kagami escuchaba eso, pero lo dejó pasar, ya le preguntaría después quién era ese tutor privado que la volvió tan buena en esgrima. ¿Entonces tengo su aprobación para ser amiga de su hija, señora Tsuruhi? Preguntó Clara a un lado de Kagami. Supongo que está bien, respondió Tomoe, después de meditarlo, la chica no era tan mala como pensó en un principio. Excelente. Celebró Clara, abrazando a Kagami. Aunque tenía algo de experiencia tratando con padres estrictos, no era seguro ganarse la aprobación de Tomoe. Sin embargo, en el peor de los casos simplemente se vería con Kagami a escondidas de su madre. Apenas lo pensó se dio cuenta de lo fácil que eso se podría malinterpretar, y repitió en su mente el mantra de soy fiel a mi novia, soy fiel a mi novia, solo por si acaso Alicia obtuvo la capacidad de leer su mente. Bueno, fue un placer conocerla, señora Tsuruhi, sin embargo tengo un par de cosas que hacer hoy. Clara se separó de Kagami, que se había quedado de piedra al recibir un abrazo tan repentino antes. ¿Ya te vas? Preguntó Kagami, le pareció extraño que Clara tuviera que irse tan pronto. Sí, no quiero dejar al maestro esperando, explicó Clara mientras veía su muñeca. ¿Quieres venir conmigo, Kagami? Claro, si tu madre está de acuerdo. Kagami volteó a ver a su madre, recibiendo un asentimiento de aprobación de su parte. A Tomoe no le pareció una mala idea que Kagami acompañe a Clara porque ella también tenía cosas que hacer, y no podría supervisar las actividades de Kagami el resto del día. Tenía una reunión de negocios pendiente con Gabriela Greste, y mientras más pronto discutan los detalles de su acuerdo, mejor. Entonces está decidido. Vamos, Kagami. La limusina ya nos está esperando. Dijo Clara alegremente, llevando del brazo a Kagami, mientras la japonesa solo se dejaba arrastrar antes de seguirla. El resultado final fue mucho mejor de lo que Kagami pudo haber imaginado. Capítulo 55 Kagami iba siguiendo de cerca a Clara después de que se bajaran de la limusina. Clara había insistido en caminar el resto del tramo de camino una vez llegaron al río Sena, y Kagami, por supuesto, no se quejó. Sería una tontería quejarse por caminar un par de cuadras tomando en cuenta su capacidad física considerablemente por encima del promedio. Lo que sí la tenía pensativa era que Clara había dicho que se vería con un maestro, pero no estaban yendo a la escuela, o alguna academia. Quizás Clara se dirigía a la casa del maestro. Como Kagami no tenía mucha experiencia en este tipo de relación estudiante-maestro, no podía opinar demasiado. La mayor parte de su educación la pasó estudiando en casa, y la otra parte fue en una academia prestigiosa en Japón, en la que duró algunos años hasta que su madre decidió mudarse a París por razones que Kagami desconocía. Entonces no podía decir cómo era realmente una relación entre estudiantes y maestros, o si era común que un estudiante fuera a la casa de un maestro. Pronto ambas llegaron a un pequeño edificio a las orillas del río Sena, y con Clara encabezando el camino, entraron. Por lo que Kagami podía ver, parecía ser algún tipo de edificio residencial, pero era algo pequeño, y mientras avanzaron se topó con que había un letrero en la entrada. Medicina tradicional china, se podía leer en el letrero. Al parecer, no había un nombre para el negocio, y sólo indicaba el trabajo o tipo de cosas que sucedían dentro. A Kagami le pareció extraño. ¿El maestro del que hablaba Clara era alguna clase de médico chino? ¿Y si era así, por qué tendría necesidad de verlo? A menos que estuviera estudiando medicina tradicional china, o intentando aprender chino, no veía otra explicación. El interior del edificio tenía alguna que otra muestra de decoración china tradicional, pero nada exagerado, y no le prestaron demasiada atención mientras subían las escaleras al piso superior. Si Kagami hubiera prestado más atención, habría visto a Clara voltear el letrero de abierto a cerrado colgado en la puerta principal, pero como estaba demasiado distraída viendo la decoración y pensando en el por qué estaban ahí, no lo notó. Una vez en el piso superior, Clara miró alrededor con una mano sobre su frente, como si protegiera sus ojos del sol, algo innecesario ya que estaban en el interior, luego se centró en una de las puertas, acercándose a ella y tocando un par de veces mientras sonreía. Para Kagami, parecía que Clara escogió la puerta completamente al azar, pero sorprendentemente recibieron una respuesta. Adelante se escuchó decir del otro lado de la puerta. Por lo que Kagami podía reconocer, era la voz de un anciano, o al menos, la de un hombre mayor. Clara abrió la puerta y entró con total confianza mientras Kagami la seguía. Adentro de la habitación, un anciano de baja estatura ya las estaba esperando, sentado sobre un cojín en el suelo. Frente a él había una mesa y un par de cojines. Además, sobre la mesa había una tetera y tres tazas, presumiblemente para tomar del té recién hecho. Kagami miró de arriba a abajo al anciano, analizando todo de él, reprimiendo la necesidad de fruncir el ceño, ya que el hombre no parecía ser un maestro en lo absoluto. El anciano traía puesta una camisa roja con estampado floral, unos pantalones cortos y un par de sandalias. Su cabello era canoso demostrando su edad avanzada, y había una expresión afable en su rostro. Su apariencia no decía soy un maestro en lo absoluto, sino soy el abuelo amable de alguien. Ah, maestro Fu, finalmente nos volvemos a ver. Clara habló alegremente mientras extendía los brazos a los lados, como si fuera a recibir un abrazo, mientras se acercaba al anciano en el centro de la habitación. Por lo que veo tú debes ser Clara, mientras que no reconozco a la otra jovencita dijo el maestro Fu, sonriendo un poco, luego señaló hacia el par de cojines. Siéntense, por favor, y mientras tanto, ¿puedes decirme tu nombre? Si la vida fuera un anime de esos que su madre le prohíbe ver, a Kagami le hubiese aparecido un signo de interrogación sobre su cabeza. Por su pequeña interacción, parecía ser la primera vez que el maestro, cuyo nombre al parecer era Fu, veía a Clara, mientras que Clara parecía conocerlo de antes. Pero decidió no pensarlo demasiado y en lugar de eso, eligió presentarse. Mi nombre es Kagami Tsurugi, es un placer conocerlo dijo cortésmente, tomando asiento en el cojín al lado de Clara. Un placer, pueden llamarme Fu, aunque creo que eso ya lo sabían dijo el maestro, mientras tomaba la tetera y servía del té recién hecho. Kagami inhaló el aroma del té en su taza antes de soplar un poco, y una vez que tuvo la temperatura perfecta, tomó un sorbo, tomando nota del sabor. Al menos el maestro sabía preparar té de primera. A diferencia de ella, Clara solo se lo tomó de un trago sin saborearlo siquiera, preocupando a Kagami por lo caliente que estaba el té y por las quemaduras que seguramente tendría Clara en su garganta. Pero Clara despejó sus dudas cuando exhaló sin preocupaciones, colocando la taza sobre la mesa mientras decía, Quiero un poco más, por favor. El maestro Fuso lo asintió, sirviendo un poco más de té, mientras Kagami veía su propia taza, pensando si el té estaba tan caliente como creía en un principio. ¿Podrían decirme que las trajo a mi humilde negocio el día de hoy? Además, parece que una de ustedes me conoce desde antes, ¿no es así? Preguntó el maestro. Kagami miró a Clara esperando que ésta hablara y respondiera las dudas del maestro, porque ella no tenía idea de por qué habían ido allí en primer lugar. Ah, la última vez que lo vi fue el primer día de clases. Tal vez no me vio porque en ese entonces estaba lloviendo, además, usted tenía la vista puesta en su par de alumnos estrella explicó Clara, haciendo que el maestro Fuso mostrara una leve sorpresa antes de asentir. Y en cuanto a su otra pregunta, bueno, últimamente me ha parecido ver una pequeña criatura verde rondando por mi mansión. Solo la he logrado ver de reojo y desaparece en cuanto me doy la vuelta, además, la pequeña criatura no aparece en las grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿No le parece eso curioso? Jaja, sí, eso es verdaderamente curioso asintió el maestro Fu mientras acariciaba su barba con una sonrisa incómoda. Kagami miró a Clara como acabara de decir que el azul era rojo, o que arriba era abajo. Dijo que había una pequeña criatura verde rondando por su casa. ¿Entonces su casa estaba invadida por un yokai o algo parecido? Sería, sin duda alguna, extraño, pero no lo más loco que Kagami ha escuchado salir de la boca de Clara. Entonces, como usted es un experto en pequeñas criaturas mágicas, pensé en venir a verlo para terminar con el problema de una vez Clara terminó su explicación tomando con calma de su té. El maestro Fu suspiró mientras intercambiaba su mirada entre Clara y Kagami, antes de reír amargamente, como si hubiera sido atrapado haciendo alguna travesura. ¿Y supongo que está bien para ti discutir el tema con tu amiga aquí presente? Preguntó el maestro Fu viendo a Kagami con cautela, recibiendo pronto un asentimiento de Clara. Bueno, si es así no se puede evitar. ¿Guaits? Ya puedes salir. Maestro. Una voz que no pertenecía a ninguno de los tres en la habitación se escuchó claramente para los oídos de todos, sorprendiendo a Kagami. Además, una pizca de confusión se añadió a la mezcla viendo que Clara y el maestro Fu no parecían inquietos por la repentina voz fantasmal. Está bien, de todos modos Clara ya está bastante bien informada de tu existencia, y en cuanto a la otra jovencita, el maestro Fu miró a Kagami con una expresión de derrota. Supongo que ella se lo diría en mi lugar si yo no tomaba la iniciativa. Está en lo correcto, maestro Fu dijo Clara sonriente, mientras Kagami no estaba segura de lo que pasaba. ¿Ya puedes dejar de esconderte, Waits? Quiero ver al pequeño Kwami Tortuga claramente y no solo de reojo. Después de unos segundos, una pequeña criatura verde se asomó desde detrás de un viejo tocadiscos. Su cabeza era grande en comparación con su pequeño cuerpo, y había un caparazón parecido al de una tortuga en su espalda. Luego flotó lentamente mirando con ojos desconfiados a Clara, hasta posicionarse sobre el hombro del maestro Fu. Soy Waits, es un placer conocerlas se presentó, aunque ambas podían sentirlo falsedad en sus palabras. Waits, no seas grosero lo reprendió el maestro con suavidad. Pero maestro. ¿No le parece sospechoso que ella sepa tanto sobre nosotros, mientras que nosotros no sabemos nada sobre ella? El rostro de Clara se torció ligeramente por las palabras del Kwami, antes de que volviera a la normalidad, diciendo. ¿Lo dice el que estuvo espiando en mi casa toda la semana? ¿MMM? El Kwami, Waits, se quedó callado, ya que no pudo encontrar manera de refutar esas palabras. ¿Puedo preguntar algo? Dijo Kagami mientras levantaba la mano. La situación en la que se encontraba superaba por mucho lo que esperaba al seguir a Clara en un principio, y no se pudo evitar sentir confundida. Claro, pregunta lo que quieras, Kagami-chan dijo Clara. Concuerdo con ella, contestaré si está dentro de mis conocimientos dijo el maestro Fu. Kagami respiró hondo, reuniendo correctamente sus pensamientos, pero al no poder hacerlo por lo extraño de la situación, decidió solo soltar sus dudas. ¿Qué está pasando exactamente? Bueno, eso sería muy difícil de explicar sin un buen resumen, pero no te preocupes, Kagami-chan. Porque yo, la única e inigualable Clara Broques, hará un resumen de la situación para ti, para que así puedas ponerte al día de la situación. Seguro que eres una jovencita con mucha energía dijo el maestro mientras sonreía. Gracias por sus elogios agradeció Clara, antes de comenzar su explicación. Como puedes ver, el maestro Fu es el último miembro de una antigua orden de guardianes encargados de proteger los Miraculous, joyas mágicas de gran poder creadas hace miles de años que permiten a los Kuangis otorgar su poder a los humanos. Guaiz aquí presente es un Kuangis. Por ciertas circunstancias, mientras el maestro Fu estaba huyendo terminó perdiendo dos de los Miraculous junto al Grimorio, y gracias a que Murpi es un desgraciado, estos terminaron en manos de gente que los usa para sus propios fines egoístas. ¿Conoces al terrorista mágico local, Augmoth? Bueno, él tiene en su poder el Miraculous de la mariposa. Para derrotarlo y recuperar el Miraculous, el maestro Fu decidió poner en circulación otros dos Miraculous, el de la Katarina y el del gato negro. ¿Supongo que no necesito decirte quién los tiene actualmente? Kagami, Guaiz y el maestro Fu se quedaron viendo a Clara con cara de asombro. Kagami no sabía qué hacer con la información que acaba de recibir, mientras que Guaiz y el maestro Fu le pareció increíble que Clara tuviera ese conocimiento, especialmente sobre la huida de Fu y la cantidad de Miraculous perdidos junto al Grimorio. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó Kagami. Parecía que Clara estaba llena de sorpresas una tras otra. Un pajarito me lo dijo contestó Clara antes de empezar a silbar mirando hacia la ventana. Y está bien que me lo digas, parece ser algún secreto importante guardado por siglos. De hecho, es un secreto que solo unas pocas personas saben en este momento. Sin embargo, no me importa compartirlo contigo ya que eres mi amiga. Aún con esa declaración, le era difícil a Kagami aceptar que Clara le hubiese contado todo como si no hubiera un problema en absoluto, sobre todo con la cara contrariada del maestro Fu. Kagami estaba segura de que el último guardián, como Clara había dicho que era, no estaría contento con que ella divulgue esa información sin cuidado. Creo que ya estoy demasiado viejo para esto, murmuró desanimado el maestro Fu. Con 186 años, cualquiera estaría cansado, maestro dijo Clara tratando de tranquilizarlo. ¿Ciento ochenta y seis años? ¿El maestro Fu tenía tanta edad? Kagami miró con otros ojos al maestro y ni siquiera dudó que las palabras de Clara fueran falsas. De hecho, el maestro se veía bastante bien conservado si estaba a punto de pisar los doscientos años. ¿No debería buscar pronto un reemplazo? No es que lo esté apurando ni nada, pero usted y Marianne no pueden esperar para siempre. El maestro Fu suspiró. Él ya sabía eso, y temía haber esperado demasiado para confesar sus sentimientos a su amada. Aún así fue increíble que Clara tuviera conocimiento de Marianne, siendo que fue y lleva sin verla décadas. El misterio de quién era Clara aumentaba cada vez más a sus ojos. Creo que ya encontré un reemplazo adecuado para el puesto de guardián. ¿Se trata de Marinette, verdad? El maestro Fu asintió dándole la razón a Clara. Kagami solo intentaba recordar dónde había escuchado el nombre de Marinette anteriormente. Sin duda es una buena elección, maestro Fu, ella tiene talento para elegir a los portadores. Es un poco inexperta aún, pero con algo de práctica se volverá la mejor guardiana que haya existido. Solo no la haga hacer mil flexiones de dedos, ni pasar 24 horas sin comer mientras medita y vigila la caja, ¿está bien? Fu tembló al recordar el riguroso entrenamiento por el que tuvo que pasar cuando era un niño antes de poder convertirse en guardián. Un entrenamiento que no pudo terminar. Juró en su corazón no dejar que su sucesora pasara por el mismo tormento que él. ¿Es realmente una buena idea hablar de eso con ella, maestro? Le susurró a Itz a su maestro. ¿Podría ser una espía de Augmot? Si fuera una espía ya me hubiera llevado la caja que guardas tan celosamente en ese tocadiscos antiguo señaló Clara mirándose las uñas. White se sintió avergonzado de haber sido escuchado, y solo bajó la cabeza, sentándose en el hombro de su maestro. Si nadie iba a tomar en cuenta su opinión, entonces sería mejor callar. Era inútil ser apodado el cuami más sabio de todos si nadie valoraba su opinión. Si te pones así me vas a hacer llorar, White, no puedo soportar cuando las cosas adorables están molestas conmigo. Dijo Clara de repente, haciendo sonreír al maestro Fu. Clara se metió la mano en el bolsillo, sacando una galleta de un extraño color arco iris. La balanceó un par de veces para atraer la atención de White. Esta galleta ha probado ser efectiva para saciar el voraz apetito del cuami de la creación. ¿Quieres un poco, pequeño amigo? White miró la galleta siendo balanceada frente a él. Aunque cada cuami tenía su comida favorita para recuperar energía, y los dulces eran lo de Tiki, White podía decir que la galleta era muy deliciosa con solo verla. Te la daré si prometes ser bueno conmigo, ¿ok? White no pudo soportar la tentación demasiado tiempo. Después de prometer ser bueno de ahí en adelante, Clara le entregó la galleta. Al probarla, White sintió que Clara no podía ser una cómplice o espía de Augmot. Un villano no podría hacer una galleta así de deliciosa, y si la hiciera, de ningún modo la compartiría. Clara pensó que los cuamis serían bastante fáciles de dominar a partir de sus estómagos. No le sorprendería que el creador de los Miraculous les hubiera prometido comida deliciosa a los cuamis a cambio de que ellos ayudaran a la humanidad hasta el final de sus días, y a los cuamis les hubiera parecido una buena oferta. Creo que nunca había visto a White tan contento por algo que no fuera el T comentó el maestro Fu. Sus sospechas hacia Clara habían desaparecido por completo al ver su interacción con White. Por lo que le había dicho White hace algunos meses, el maestro Fu sabía que Augmot era alguien malvado. Y si no le hubiera dicho, lo habría adivinado de sus acciones. Pero la jovencita frente a él no parecía malvada en lo absoluto, y no pensaba que tuviera alguna conexión con Augmot. Si Clara supiera lo que el maestro Fu estaba pensando, entonces le estaría gritando sobre no juzgar a un libro por su portada. Ella también podía llegar a ser muy malvada a veces. Fin del capítulo. Fin del capítulo.